Artículo 4 del Estatuto de Funcionamiento de la Corte de Arbitraje y Mediación Artículo 5 del Estatuto de Funcionamiento de la Corte de Arbitraje y Mediación Artículo 5 del Estatuto de Funcionamiento de la Corte de Arbitraje y Mediación Artículo 6 del Estatuto de la Corte de Arbitraje y Mediación Artículo 5 del Estatuto de la Corte de Arbitraje Gracias.